No llores amor Solo quise hacer lo que me hiciste y el cielo es testigo Que todo lo aprendí de ti, que quieres que te diga Todo lo aprendí de ti, y eso deberías saberlo No me cuento si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti, porque tú me señas todo Lo que hoy me echas a encar, tiene lo que estar, no es bueno ni modo Es que todo lo aprendí de ti, y me la haces, me la cobro No llores amor, yo también sufrí lo que estás sufriendo Ayer que los vi, me quise cortar las penas y entiendo Que llores grites patale, si me quieres tanto como yo te quiero Pero recuerda bien, que todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti, y eso debería saberlo No me cuento si te miento si te hago el cuento, si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti, porque tú me señas todo Lo que hoy me echas a encar, tiene lo que estar, no es bueno ni modo Es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro Todo lo aprendí de ti, y eso debería saberlo No me cuento si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me señas todo Lo que hoy me echas a encar, tienes lo que estar, no es bueno ni modo Es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro Gracias por ver el video